Pensamientos Escrito en octubre de 1967 Soy de un país donde se llora por el Che O en todo caso se canta por el Che Y algunos están contentos con su muerte Vieron, dicen, estaba equivocado La cosa no es así, dicen Y cómo carajo será la cosa, no lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos O indicar, señalar, aconsejar Mientras los demás callan Miran al aire con los ojos perdidos El comandante Guevara entró a la muerte Y allí andará, según se dice Soy de un país donde costó creer que se moría Y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así Pero si él dice, no hay que pelear hasta morir Hay que pelear hasta vencer Entonces no está muerto Otros lloraban demasiado, como quien ha perdido a su padre Y yo creo que él no es nuestro padre Y con todo respeto, creo que está mal Llorarlo así De este país de fantasía Se fue Guevara una mañana y Otra mañana volvió y siempre A devolver a este país Aunque no sea más que Para mirarnos un poco Un gran poquito Y quién se habrá de aguantar Quién habrá de aguantarle la mirada Pero ahora no más El comandante Guevara entró a la muerte Y allí andará, según se dice Pregunto yo Quién habrá de aguantarle la mirada Ustedes momias del Partido Comunista Argentino Ustedes lo dejaron caer Ustedes izquierdistas que sí que no Ustedes lo dejaron caer Ustedes dueños de la verdad revelada Ustedes lo dejaron caer Ustedes que miraron a China sin entender que Mirar a China en realidad Era mirar nuestro país Ustedes lo dejaron caer Ustedes pequeñitos teóricos del fuego por correo Partidarios de la violencia por teléfono O del movimiento de masas metafísico Ustedes lo dejaron caer Ustedes sacerdotes del foquismo y más nada Ustedes lo dejaron caer Ustedes miembros del club de grandes culos sentados en lo real Ustedes lo dejaron caer Ustedes los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están Escupiendo contra el gran viento de la historia Ustedes lo dejaron caer Ustedes que no creen en la magia Ustedes lo dejaron caer Soy de un país Donde es necesario No amar Sino matar a la melancolía Y donde No hay que confundir El che con la tristeza O como dijo Fierro Hinchazón con gordura Soy de un país Donde yo mismo lo dejé caer Y quien pagará esa cuenta Quien Pero Lo serio es que en verdad El comandante Guevara entró a la muerte Y allí andará según se dice Bello Con piedras bajo el brazo Soy de un país donde ahora Guevara Ha de sufrir otras muertes Cada cual resolverá su muerte ahora El que se alegró ya es polvo miserable El que lloró que reflexione El que olvidó que olvide o que recuerde Y aquel que recordó Solo tiene derecho a recordar El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta Pero Ustedes ¿Qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos ¿Qué? Sé pocas cosas Sé Que no debo llorar Ernesto Sé que De mí Dependes ahora Te puedo sepultar Con grandes lágrimas Pero En realidad No puedo El poeta Sabe Que Algún día La belleza vendrá Pero Pero no hoy que estás ausente El poeta Apenas sabe vigilar Che Guevara Ahora deseo un gran silencio Que baje sobre mi corazón Y lo abrigue Padre Guevara ¿Qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso Sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá De juntarte Otra vez? Cada vez Que un gobernante revolucionario Se reúne con el pueblo Se anudan Más Hondo Más profundamente Los lazos Que los ligan A ese pueblo Y a un compromiso tácito Que se ha adquirido Que no está escrito En ningún libro Que no está firmado Por ninguna delegación Pero que sin embargo Todas las conciencias Lo conocen Y en todo el pueblo Está claro Y está firme Y está firme Que no está firmado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.